Saludos amigos, esto es Tu Voz Noticias, les saluda Paola Díaz, vamos directamente a las informaciones más destacadas de la semana. En noticias locales, la Iglesia Bautista de Carolina, por motivo de la sequía severa, se dio cita en el lago Carraízo a cantar alabanzas a Dios. Cerca de 30 de las 41 integrantes del coro fundado hace 18 años bajaron algunos valiéndose de bastones por uno de los caminos que usan los pescadores y otras personas para realizar actividades recreativas en Carraízo. Entonces a la orilla del embalse, pastores de la Iglesia Bautista de Carolina realizaron un culto y reflexionaron sobre la situación ambiental y social por la que atraviesa Puerto Rico. Venimos a pedirle misericordia a Dios. A veces nos ganamos las cosas que están pasando, pero a pesar de eso le podemos clamar y pedirle que en su misericordia actúe y cubra nuestras necesidades, expresó Figueroa, director del coro. En temas internacionales, arqueólogos israelíes afirmaron el lunes que distinguieron escrituras bíblicas en un pergamino quemado de 1,500 años de antigüedad. Con la ayuda de imágenes digitales, descubrieron el texto como el más antiguo hallado desde los manuscritos del Mar Muerto. Investigadores estadounidenses e israelíes lograron el descubrimiento usando tecnología médica y digital avanzada para examinar el objeto, el cual fue desenterrado hace 45 años cuando los procedimientos estándares forenses del momento no podían descifrar ninguna escritura en el pergamino. Por otro lado, en septiembre de este año, el Consejo de Seguridad de la ONU votará una resolución para establecer definitivamente un Estado palestino. Francia está trabajando en una propuesta para presentar una solicitud de reconocimiento al Consejo de Seguridad de la ONU. Esta resolución establecerá que Jerusalén será dividida, sirviendo como la capital tanto de Israel en su parte occidental como del Estado palestino en su parte oriental. Como un hecho histórico, por primera vez desde la ruptura de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos en el 1961, se ha reabierto el lunes pasado la embajada cubana en la capital estadounidense, alizar la bandera nacional en Washington. Por su parte, sección de intereses de Estados Unidos en Cuba también eleva su estatus a embajada, pero la bandera estadounidense se izará en tan solo unas semanas. El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, viajó hasta Washington para reabrir la embajada e izar en ella la bandera de su país. Mientras tanto, en Costa Rica, según revela un nuevo estudio del Programa Latinoamericano de Estudios Socioreligiosos, la cantidad de miembros de las iglesias evangélicas en Costa Rica se duplicó en 13 años. El estudio solicitado por la Federación Alianza Evangélica Costarricense también informó que en el país se han abierto más iglesias y más personas se identificaron con este credo religioso. Mientras tanto, China enfrenta la peor ola de persecución que ha visto el país por más de 30 años. Según el abogado Bob Fu, presidente del China Aid, el hostigamiento se da contra la iglesia y defensores de los derechos humanos. Se estima que el gobierno chino ha derribado las cruces de unas 1,200 iglesias en el país y ha destruido un sinnúmero de templos cristianos. Además, ha arrestado más de 200 abogados de derechos humanos en más de 24 provincias y municipios. Hasta aquí las noticias más destacadas de la semana. Les informó Paola Díaz para Tu Voz Noticias.